Según el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, la variante de la COVID-19 Omicron ya se podría encontrar en el país, razón por la cual los contagios han aumentado de forma mínima y debido a esto, el pasado jueves 2 de diciembre se habrían presentado 2.262 casos y 57 fallecimientos. Podría estar difundida en varias regiones, comentó. Pese a que no se confirmó por su parte la situación y solo quedó en sospecha, por medio de su cuenta de Twitter pidió esperar por más evidencia para así poder determinar si la variante ya se encuentra en el país. Además, recordó que la Omicron afecta más a no vacunados. Aún no hay evidencia de mayor severidad. Por medio de sus redes sociales también hizo unas recomendaciones a los colombianos, por lo que pidió no bajar la guardia y seguir usando tapabocas. Medida que en el país sigue siendo obligatoria en espacios tanto internos como externos, ventilación, aislamiento en caso de sospechar que presenta contagio y vacunación heteróloga. Cada vez hay mayor evidencia que aplicarse el refuerzo con una vacuna diferente a la vacuna inicial incrementa protección contra nuevas variantes, agregó el ministro.